¿Qué es el riesgo que viven los menores en República Dominicana? ¿Qué es el riesgo que viven los menores en República Dominicana? ¿Qué es el riesgo que viven los menores en República Dominicana? ¿Qué es el riesgo que viven los menores en República Dominicana? ¿Qué es el riesgo que viven los menores en República Dominicana? Las personas que estaban ahí tenían antecedentes penales, todas. Ahí yo encontré a una joven que dijo, yo estuve presa por asalto, secuestro e intentos de asesinato. Ella estaba cuidando niños. Y se llevaban los niños y muchas veces esos muchachitos había dificultad para conseguirle el pan, el desayuno, la leche, lo que fuera, la merienda. Entonces, ha sido como un sector muy precario, muy olvidado. Hay niños que están en situación de calle y hay otros que están en riesgo permanente. Entonces, por ejemplo, las escuelas pueden ver cuando un niño o una niña da señales de estar en una posición de riesgo. Yo he visto en estos días una noticia de un sujeto que algunos medios llaman artista, yo diría intérprete, porque artista tiene su calificación. Es decir, artista tiene unas implicaciones, pero tú dices intérprete y le estás posibilitando, o sea, un término más amplio. Un intérprete urbano, creo que Rocky, Rocky RD, ese sujeto, según todos los datos que han estado difundiendo los medios y lo que dice ese expediente, que anda, ese expediente anda de mano en mano, está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, una niña o una adolescente de 16 años de edad. Ese sujeto. Entonces, salen informaciones de que era una costumbre, que era en una villa y que ahí alguien le llevaba, con lo cual entra en un proceso también de ser imputable, de suministrar. A mí me recuerda mucho esa serie que se llama Asquerosamente Rico. Ustedes la pueden buscar, que es de un sujeto que abusó en Estados Unidos de menores y que la compañera, la esposa, le acompañaba a gestionar que las niñas llegaran a él, las menores de edad, y hoy ella está detenida. Él terminó su vida y ella está detenida. Entonces, pero en eso eran gente millonaria. Pero se da en espacios millonarios también de pobreza como lo que podemos estar mirando en este caso. Evidentemente, los datos que están saliendo son muy comprometedores. La madre que puso inicialmente una querella terminó retirándola. Eso es muy común que pase. Las madres, los padres van a poner una acusación. La gente no tiene idea porque cuando pones una acusación, entonces viene y la presión, los abogados, y convierten aquello como en una especie incluso de puja a veces. Entonces, la gente, por un lado, tiene la presión, tiene el escrutinio de la prensa, todo. Hay un conjunto de cosas que la gente dice, no, yo me quiero salir de esto. A veces también hay negocios, hay todo tipo de situaciones que se dan. Pero bueno, lo que se sabe, y los abogados han dicho que ahí no hubo negocio, que eso fue que ella dijo, no, yo no quiero seguir. Entonces, la señora es detenida y es importada por los tratos a la niña, no porque tenga que ver con el tema del abuso en sí mismo, que al parecer vivió una circunstancia. La razón por la que yo hablo de esto no es por ese sujeto, es por la niña. Y es por lo que puede tener de eleccionador para uno. Yo he visto con perplejidad, con mucha extrañeza, que los interrogatorios escritos de esa niña andan de mano en mano. Escritos, escritos, difundidos. Donde ella dice, da los detalles, mira, a mí me pasó esto, mi papá está en la cárcel, preso del papá por homicidio, pasó esto, yo esto, esto, esto. Y todo eso, así, en la calle, en todas las redes. Una muchacha adolescente de 16 años tiene todo el acceso a todas las redes. Y no es verdad, aunque no digan el nombre de ella, que su círculo no sabe de quién se trata. Porque eso es una cosa que se sabe, la amiguita, el amiguito, y eso se riega. Mira lo que ella dijo, mira cómo fue, mira lo que le hicieron, mira lo que dijo. Eso se riega. Las tías, las familias, los acusados, la familia de los acusados, los abogados, los imputados, en ese circo decadente, inmerecido para la niñez de este pueblo. Esa joven es una víctima. La condición de víctima de los menores de abuso sexual es una cosa que prevalece siempre. Los adultos, las personas adultas, los viejos de este país, personas adultas que tienen el criterio, que están en el uso de su juicio, que tienen una relación sexual con una menor de edad, están violando la ley. Esta sociedad se ha acostumbrado a que las niñas las tenemos pariendo en las maternidades y que el sexo es una condición asociada a una menor de edad. Y entonces, entre más vulnerables es esa niña, mientras más desprotegida es esa niña, mientras menos control tenga y mientras menos ayuda tenga y asistencia para vivir sus etapas de la vida, más riesgos y más vulnerabilidades va a tener. Es decir, es una violación que se ceba sobre las menores más desposeídas. Con lo cual, le atrasa soberbiamente su vida. Tenemos el índice más alto de embarazo de un adolescente, tenemos niñas negociadas por dinero, tenemos acoso sexual, tenemos abuso sexual, tenemos agresión sexual. Y tenemos una sociedad que a veces legitima y cree que la culpable es la niña. Encuentras personas, como hablan en las redes sociales, de una menor de edad. Y este no ha sido un caso ajeno a eso. Quiero decir que según la ley de menores de nuestro país, según el Código para Respetar los Derechos de los Menores, según los convenios internacionales, la Convención del Niño, según la Constitución de la República Dominicana, las autoridades estaban en la obligación de proteger la integridad, la discrecionalidad, la fase secreta que debió tener este proceso, como todos los procesos que involucren a menores. Esa es una situación tan grave que la ley lo prevé y dice que un funcionario público del Poder Judicial o del Ministerio Público que difunda datos que conlleve la identificación de una menor o de un menor que está en situación de vulnerabilidad, sus datos personales, parcialmente los documentos o lo que se origine de ese menor, incurre en una violación a la ley, la ley es pasible de sanción económica y de privación de su libertad. Es decir, la ley es muy clara, eso establece sanciones. Ese es un caso tan delicado porque estás hablando del futuro de un ser vulnerable que socialmente ha recibido de espalda y que la autoridad entre en contacto y que prevalece su derecho por encima incluso de la voluntad de sus padres. Así que una madre dice, no, no, a mí no me interesa perseguir al que violó a mi hija. Le dicen, no, eso no depende de usted, señora. Usted puede salirse, o señor, eso no depende de usted. El Estado tiene la obligación de seguir con la persecución del que está acusado de la agresión sexual. Eso es así, en perjuicio de la menor. Eso es de orden público. Entre el debate de la libertad de expresión, de si yo tengo derecho a decir, a difundir, al acceso a documentos judiciales, y el interés superior de ese menor de edad, o sea, menor de edad prevalece el derecho de ese menor de edad. Yo no tengo derecho de tomar un escrito de un menor de edad y decir, y miren su cara, y miren su rostro, y miren lo que hizo, y vamos a ver, y comenzar. Porque daño de manera definitiva la vida de una persona menor de edad. Entonces, alguien filtró ese documento. Porque según el sistema, y de hecho aquí, se hicieron incluso, hay un documento, que es un protocolo que hizo el Consejo del Poder Judicial para las audiencias que tenían que ver con temas de menores, abuso doméstico, violencia intrafamiliar, o personas que estuviesen, por la situación que fuera, en un especial riesgo de vulnerabilidad, de revictimización, para que se hicieran las famosas cámaras Hessel, que no es más que un mecanismo donde está separado, ustedes la ven en las películas, que ven esa cámara, una persona acusada, y va el otro y se sienta, y a veces el que le acusa está del otro lado, o el fiscal, está del otro lado de un vidrio. Ustedes están cansados de ver eso. En todas las películas lo usa. Bueno, pues, se supone que existe un procedimiento para proteger a esa niña. ¿Para qué? Para que no se vea expuesta, para que no le resulte más dañino a su integridad emocional, tener que andar contándole a todo el mundo, mira, a mí me hicieron esto, cómo fue, me hicieron, qué fue lo que pasó, nada de eso. Un juez no puede hacerlo, no puede interrogarle a un juez, no puede interrogarle a un policía, no puede interrogarle a un fiscal. Tiene que ser con la presencia de un psicólogo previsto en la ley, conformado a una cámara GESEL para interrogar a esa menor de edad. Del mismo modo que ese testimonio no se repite, porque, por ejemplo, abusan de una mujer, tiene que repetir ahora en primera fase, en segunda fase, en tercera fase. Eso es una cosa que aquí se ha procurado que se respete. Yo no he visto una cosa igual que la que se ha hecho con ese expediente. Eso es como si eso, en vez de ser un expediente de una menor, fuera un trozo de batata, que usted lo puede tirar o lo que sea. Como si eso fuera un espectáculo. Señores, fíjense en el tipo acusado de abuso. Ustedes pueden tirar fotos de donde vive, cuando comenzó, qué es lo que hace, de qué está acusado. El imputado, que es la persona que hay que señalar en el público, miren, señores, o al pueblo, miren, los mayores de edad no tienen facultad, no pueden, no hay consentimiento de una menor de edad para sostener relaciones sexuales, porque te dicen, ah, no, si tiene 16 años. Está imputado. Y usted puede mirar a ver las imputaciones y ir a las audiencias del imputado. Pero, ¿y esta persecución a una niña? ¿Esta persecución a sacar el testimonio, esta violación tan clara de la ley nuestra? Eso no se admite. Los responsables de haber filtrado esa documentación, los que tuvieron acceso a ese interrogatorio, deberían ser investigados, llámese en Ministerio Público, abogados, quien sea. Eso no, eso no, eso no procede. Casi, casi que es mejor que no hubiesen entrado las autoridades. Es tan vergonzoso, es tan dañino para la víctima, porque usted, a fin de cuentas, usted lo que se pregunta al final, ¿para qué sirve eso? ¿De qué le sirve? Cuando la, no es ni siquiera que está en el interrogatorio y se hace una noticia y se dice, hemos podido saber que, y lo disimula. No, 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 es que la muchachita, cuando, la joven, cuando vaya a las redes sociales, que una amiguita le mande al WhatsApp, porque va a llegar el momento que lo tenga, dice, y esto fue lo que contaste, ella va a ver la foto, lo que ella dijo, una vez más le hemos quebrado la confianza, le hemos quebrado, le hemos roto, el sistema judicial entra y la rompe un poco más. Esa es una verdadera vergüenza, yo me siento profundamente avergonzada y apenada de que esas cosas pasen, y creo que hay que estimular que hay que estimular que órganos como Unicet, por ejemplo, que trabajaba con periodistas también, porque también hay periodistas que se podrían incurrir a veces hasta por desconocimiento, pero sobre todo ahora que en las redes sociales todo el mundo habla, todo el mundo entra y hacen debates. Y he visto gente que escribe que quiere entretenerse viendo ese expediente, ese interrogatorio. Oh, qué cosa más infame, no somos capaces, si no somos capaces de atender a nuestros menores y de reportarles justicia, la verdad es que no somos capaces de nada. Vamos a hacer una pausa. Gracias.